Música Eres un gran ejemplo de madre y mujer Tienes 10 hijos, más de 100 nietos y bisnietos Centena de familia que diste vida Y que hoy agradecen tu esfuerzo y dedicación Eres una hermosa mujer Valentía, fortaleza, belleza y dulzura Gracias por todo madre y gracias a Dios por darte más vida Música Segundo Ferrel desde Sidney Un lindo gesto que lo celebra en este día Tan importante como es el onomástico de mi tía Al cual nos unimos en nuestro pensamiento Y estamos seguros que esto ha de ser un día inolvidable Con la presencia de muchos familiares Y rogamos al Todopoderoso que nos la siga protegiendo Feliz día, maestra amada Mercedes Gutiérrez desde Tampa, Estados Unidos Querida mamá Victoria Que Dios te bendiga siempre Eres el pilar de la familia Estoy muy orgullosa de que seas Mi querida mamá Victoria Un beso Jorge Aquino desde Miami Te dice Por favor, hagan llegar mis saludos Por su onomástico a mi tía Victoria Y un fuerte abrazo a la distancia Música Ahora que celebras tus 90 años Todos te deseamos Feliz cumpleaños Madre Este es un recuerdo para ti Querida abuelita Parte de tu amada nieta Carla León Música Música